Congreso Internacional de Gobernanza en el Deporte, la Recreación y la Actividad Física Las Facultades de Derecho y Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás, junto al Ministerio del Deporte, organizan el Congreso Internacional de Gobernanza en el Deporte, la Recreación y la Actividad Física, Marco Normativo y Política Pública, donde se presentarán las reflexiones, investigaciones y experiencias en el deporte, la recreación y la actividad física como escenarios en donde se construyen principios, procesos y herramientas de gestión, gobierno y formación. Se contará con la participación de Nelson Todd, docente e investigador de la Universidad Católica de Río Grande do Sul de Brasil, Presidente del Comité Brasileño Jean-Pierre de Coubertin, miembro de la Junta Directiva del Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos y miembro de la Junta del Comité Internacional Jean-Pierre de Coubertin. Baltasar Medina Presidente del Comité Olímpico Colombiano Presidente Odebo y Vicepresidente Odezur Carlos Eduardo Villegas Estrada Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio del Deporte de Colombia Juan Pablo Salazar Experto en el Movimiento Global de Derechos de Personas con Discapacidad, con énfasis en Comunicación y Deporte Integrante de la Junta Directiva del Comité Paralímpico Internacional y Consultor de Discapacidad en el BID Juan Francisco Gutiérrez Betancourt Director Instituto Universitario de Educación Física y Deporte Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia Fundador de la Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y Recreación, ARCO FADER Adrián Camargo Zamudio Presidente de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo y Estudios Legislativos del Deporte, AC Presidente de la Confederación Panamericana de Derecho Deportivo, AC Director de Investigación del Derecho Humano a la Cultura Física y Deporte de la Academia Mexicana de Derecho Jorge Andrés Rojas Urrea Presidente de la Asociación Colombiana de Derecho del Deporte, ADEPORT Diana Carolina Bretón Franco Directora de Fomento y Desarrollo del Ministerio del Deporte Juan José Calleja Núñez Subdirector de la Facultad de Deportes Campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC Fernando Guío Gutiérrez Docente e Investigador de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Usta, Sede Bogotá Robinson Rodrigo Torres Torres Presidente del Club Deportivo Wembley Edwin Arcesio Gómez Cerna Docente e Investigador de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Usta, Sede Bogotá Lina María Orrego Ejecutiva Comercial de INP Deporte Virtual Catalina Melendro Blanco Asesora en Integridad y Gobernanza Deportiva del Ministerio del Deporte de Colombia Ana María Arias Castaño Docente e Investigadora de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA Jaime Arturo Orejarena Cuartas Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Deporte de Colombia Encargado de apoyar el diseño e implementación del modelo de gestión del conocimiento y la innovación Rosa López de D'Amico Presidenta Asociación Internacional de Educación Física y Deporte para Mujeres y Niñas Y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Internacional de Ciencias del Deporte y la Educación Física Miguel Ángel Cornejo Améstica Profesor titular de la Universidad de Concepción Miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y de la Academia Olímpica de Chile Lorena Catalina Novoa Bolívar Comité de Ética del Comité Olímpico Colombiano Mauricio Garzón Camelo Docente de la Universidad de Montreal y Sports Quebec Programa Nacional de Certificación de Entrenadores Alberto Carrio San Pedro Profesor de la Universidad Pompeu Fabra Barcelona Subdirector de Fair Play Journal of Philosophy, Ethics and Law of Sport Secretario de la Asociación Española de Filosofía del Deporte y de la Asociación Latina de Filosofía del Deporte El evento tendrá cita en los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2020 en la Universidad Santo Tomás y debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia mundial del COVID-19 se realizará en modalidad virtual ¡Te esperamos!